La Dirección de Comunicación Social y Canal 52 informan ¿Eres niño o niña y tienes de 6 a 12 años de edad? Ven a participar en el taller Rasga o Lash Pictórico. Es totalmente gratuito, incluye material de trabajo. Esperamos en el Museo Hermano Sáizar este jueves 3 de mayo a las 4 de la tarde. El Ayuntamiento a través de la Dirección del Centro Cultural Tamazula impulsan acciones que fortalecen el desarrollo, cultura y educación de los niños. Gobierno de Tamazula